Así es, efectivamente, compañeros, informarles que nos encontramos en el municipio de Perquín, en la zona norte del departamento de Morazán, donde hemos conversado con representantes de la cooperativa de transporte de microbuses que brindan su servicio desde el municipio de Perquín a la ciudad de San Francisco, Gotera y viceversa. Ellos nos dicen que están brindando el servicio de manera irregular, de ocho unidades, solamente están circulando cuatro unidades y también lo están realizando de un radio de una hora por unidad. Pero para que nos hable más sobre esta situación, hemos conversado con un representante de la cooperativa. Escuchemos. Estamos acatando todas las recomendaciones y cumpliendo con lo que dice la ley, con los acuerdos que han llegado hace unos días en la asamblea y todo esto. En cuanto a la afectación que nosotros tenemos a este momento, hemos ido tomando medidas también que correspondan para paliar un poco la situación. Ustedes saben, no hay o se ve que no hay muchos pasajeros. Además, hay una regla que no podemos andar más de 15 personas por microbus. Entonces, se está cumpliendo con esa regla. De repente, pues se puede ver que no se cumple porque hay gente que, pues sí, a la fuerza no se puede detener. Pero igual, andamos bien vacíos. Andamos, el movimiento de pasajeros es bien poco. Nos afecta a nosotros como cooperativos. Esta era la información que teníamos a estas horas desde el departamento de Morazán. En regreso la señala a los estudios.